Sin subtítulos, la alfombra roja de la radio. No es un taxista todavía que me trajo, pero si seguramente la lleva, es el único tipo que te agarra al revés el obelisco y tuvimos que dar toda una vuelta. Bien, ¿y a usted le gustaría pelearse? Sí, yo cada tanto lo hago, es como sano, es kármico, qué sé yo, soy de pelearme cada tanto. Ese, más a vez director del estreno de la semana pasada, yo tengo... Día de los muertos, 2 de los 11. Pero tengo una pregunta para hacerle, ¿usted es un hombre que tiene ciertas cruzadas en la vida? Por ejemplo, ¿se pelea con taxistas, con colectiveros, con...? ¿Puede decirnos, me peleó con...? No, bueno, como todo el mundo tengo mis... A ver, vivo corriendo de un lado a otro, no escapo al tráfico, a todos los bemoles que tenemos todo el mundo, digamos, todos los días. Sí. Pero calculo que tengo el mismo tipo de... A ver, de... Soy tan intolerante como el resto en la calle muchas veces, lo cual me hace volver a casa con un poquito de vergüenza. Pero, bueno, es un poquito como estamos todos, muy acelerados. O sea, y aparte cuando me saca algo, soy de decirlo, no me callo, digamos. Cuando digo, oye, pero o sea, es lo mismo apretar el freno que tocar la bocina. Apretar el freno, dejarlo pasar, ¿viste? Esas cosas. Sí, sí, sí. Y nunca caen bien, ¿no? De hecho, una vez, con un taxista tuve así como un pequeño entredicho, pues le digo, ya llegó un momento que no entendía. Subía al taxi, aceleraba, frenaba, empezó a decir 20.000 estupideces. Estaba con un mijito de 3 años, estaba escuchando una cantidad de malas palabras. Sí. Y sabía que no iba a acusar recibo. Entonces, lo único que intenté, le digo, mira, tengo un hijo de 3 años, bajó un poquito el tono de las malas palabras. No, bla, 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 bla. Y en un momento me salió el alma. Digo, disculpenme, ¿ustedes ovulan a las 6 de la tarde? Digo, no era pico, o sea, verdaderamente es un problema que tienen de... Me sacaba, digamos, pero fuera de eso y algún que otro sarcasmo, no pasa más que eso, digamos. ¿Va a ser una película sobre el karma de los taxistas en algún momento? ¿Tiene pensado? No, el taxi, es que el taxista también es de alguna manera, ahora estoy un poquito en caliente. El termómetro de la ciudad. Pero es que por eso lo estamos agarrando así, es lo interesante. Buenísimo. El tema es, ellos también son víctimas, o sea, esto es una pelea de peones todo el tiempo. Estamos todos metidos, viste, como decía... La famosa lucha de clases, ¿o no? No, 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 básicamente... ¿De pobres contra pobres? No, 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 pero no. Digo pelea de peones porque a la hora de la verdad el tráfico afecta a todos. Al ciclista, al colectivero, al taxista, al que conduce, al que cruza la calle. Es algo que nos iguala, ¿no? El problema... Totalmente. ...del tránsito. Y tenemos para empezar... Ya rompió el hielo así, entró con toda... Descargó toda su... Su alma iracunda hacia los tacheros. No, no, que alma iracunda. Gandhi, Iván Vilassi, Charcingal, después vengo yo. Ahí va. Estás en el top 5 de la gente con... Igual Gandhi medio que se nos fue. Capaz hacen de eso. Se nos fueron varios, Charcingal también. Se nos fue Mandela, se nos fue Ford, se nos fue Chespirito. ¿Chespirito se nos fue? Sí, hoy en la tarde. Hoy mismo, a la tarde. No te puedo creer. No, no, no. No, no, no. Agarpa mucho si te pones a llorar a vos. Un grande, no, no, no. Pero es un grande. Un grande de verdad. Un grande de verdad. A mí me pasa que de grande vuelvo a ver Chespirito y puesta en escena. Manejo de actores. Los guiones. A veces con un balde te hacían un... Sí, sí, sí. Un programa entero. Un programa entero. Y básicamente descansaba en la realidad de cada uno de los personajes. Y después fuera de joda. O sea, ¿vió alguien últimamente, algún actor tan natural y tan creíble como Don Ramón? No. De verdad, ¿no? O sea, después. Es novismo hay para después coronar a cualquiera. Pero aguante, Chespirito. Bien, tenemos un ¿qué piensa? que heredó de la semana anterior, pero está vigentísimo todavía. ¿Qué piensa? Son tres ¿qué piensa? Que los arma... Es para romper un poco el hielo, generalmente. Ardiendo la 100 Mirabelli, sí. Claro, hay muchos directores que suelen ser cortes de palabras. Vemos que en este caso no es así. No, 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 no. No es el caso. No es el caso. Así que, bueno. ¿Qué piensa del superclásico del anterior de este? Es futbolista, ¿no es? Me gusta el fútbol. Me saca el fanatismo. Lo único... Soy de River, supuestamente debería estar contento. Lo único triste es que cuando se juegue la final seguramente Boca no va a estar hinchando por un equipo argentino si no va a estar con esta pica del River-Boca. Sí. No soy muy amigo del River-Boca, pero sí, me gusta el fútbol, qué sé yo. Se para el país. De hecho, el año pasado estrené una película que se llamó Villa y que hablaba de cómo tres pibes de una villa querían ver un partido de Argentina-Nigeria. Sí, sí. Esa cosa de escapismo y todo el mundo estaba con las bandezas. O sea, fue un momento en el cual a mí me pasó lo particular de que aquel mundial del 2002, en el cual está ambientada la película, ni siquiera... Y hacían bien, ¿eh? Mis amigos me llamaban para ir a ver el mundial porque yo no quería saber nada. Yo quería que Argentina pierda rápido y que nos metamos en lo que estaba pasando en el país. Que volvamos a la rueda. Bien, ¿qué piensa de Lilita Carrió abandonando UNEN? Ya lo hemos abordado. Medio que nos tiró una punta, pero bueno, está acá en el que piensa. Hay que respetar. No, 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 totalmente. A ver, Lilita Carrió. A mí me parece... La verdad, una cosa que a mí me está pasando un poco con Carrió, si bien en algunas cosas yo la escucho, me parece a veces sensata, es esta cosa de que, claro, cada vez que entra a un esquema de trabajo en conjunto, no calza y termina rompiendo y termina fracturando, básicamente. Es bastante trosca lo que se dice en la facultad. En el partido obrero capaz sería bien. No, tampoco. Lo rompería. Un hecho de inseguridad que se ha dado en la semana que pasó, no sé si usted estaba al tanto de... Esto es durísimo, otro golpe más a los argentinos, ¿no? El robo al taparrabo de Laporte cuando hacía Decatriel. No te puedo creer, increíble. Ha sido... Me meto en una de estas páginas sin poner nombre, porque probablemente ya esté a la venta. Ha sido... ¿Usted qué piensa? ¿Lo compraría, por ejemplo, el taparrabo de Laporte? Y a mí yo ahora estoy pasadito de peso. Pero es como un fetiche que colgaría en la pared, al lado del cuadro de la nota. Me daría impresión. Simón Roxiel, ¿lo conoces a Simón Roxiel? Sí, sí. Bien, la semana pasada habíamos hablado con él y dijo que se cayó un mito de que... Nada. De que Laporte contaba con un pene extenso. Importante. Claro, ahora se dieron cuenta todos frente al robo que su pene era pequeño. A mí me pasó algo sin querer con Laporte que fue que lo aplasté. De hecho... ¿Cómo fue eso? Me encanta. Esto fue así. Era el casamiento de un gran amigo y colega, Jorge Bechara. ¿Pero para esto es verdad? Esto es verdad. Jorge Bechara, que es como mi hermano. Jorge Bechara se estaba casando con Paula Granica, que es la mujer, que es productora de Polka. Sí. Y yo llegué otra vez, con el tráfico, o sea, mi mundo de siempre. Con otro taxi. No, esa vez manejando. Peor. Llego, me... Aparte tengo un muy buen sentido de la desorientación, así que tardé muchísimo en llegar. Llegué. Cuando llego, llego tarde y para que me vea Jorge, que llegué al civil, me mando para adelante y en un momento viene la pareja, entonces me mando para atrás y empiezo a sentir unas manitos así. Yo pensé era más alto la por. Yo mido un 86, 87. Y voy así, depende del estado anímico. Entonces voy así para atrás, papá, 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 y siento unas manitos y un flaco me dice al lado, lo estás aplastando la por. Ah, perdón. Y ahí lo conocí a la por, básicamente. Pero él estuvo bien, no le pasó nada. Creo que sí, creo que sí. ¿Conservaba el taparrabo en ese momento? En ese momento, como era un casamiento, no, pero puede haberlo tenido... Para la fiesta, para el civil no queda bien ir el taparrabo, pero capaz para la fiesta puede andar. Totalmente, totalmente. Bien, ¿10 de julio de 1972 es su fecha de nacimiento? Sí, sí. Bien, un día después de la revolución, de la independencia. De la revolución. De la independencia, perdón. De la revolución. Fue revolucionario la independencia, mirá cómo estás. Gracias. Pero básicamente, sí, lo más triste de ahí, lo más revolucionario, es que pasé los 40 y nada, yo verdaderamente me siento alguien de 27, 28. ¿Le afectó a la cabeza? Eso es bueno, ¿de los 40? ¿Cómo? Me sigue afectando. No, no, no. Bien, la película era del tráiler subido a la web, está desde el 2012. El tráiler está, lo que pasa es que una de las cosas que yo hago es termino de filmar, o durante la filmación ya voy jugando con el material, soy como bastante ansioso. Y fue una peli que tuvo mucho laburo de postproducción, hacia fines del 2012, no solo ya teníamos el tráiler, sino tuvimos un primer corte que de cara dura nos seleccionaron a Mar del Plata. Y que aparte yo lo usé como testeo de lo que me decía la gente, de hecho habíamos ganado un guión, mirá mi cabeza, Dios mío, habíamos ganado un premio con ese guión, digo, con esa película. Habíamos ganado el premio Sadaik, y me acuerdo que me llaman de Sadaik, yo me estaba volviendo a Mar del Plata y me dicen, hola, ese o no, para avisarte ganaste un premio, y me salió del alma, digo, ¿un premio de qué? No, no, acá en el festival de Dos Once Días a los Muertos, ah, le digo, pero a mí me dijeron que era una categoría no competitiva, es un primer corte, todas las músicas son maquillas. ¿Pero para qué le dijiste eso? Decirle, ah, bueno, muchas gracias, ¿cuándo pasas a buscarlo? Sí, es lo que todo el mundo me dijo, me quería matar porque ese año ganan dos grandes amigos, Campuzano y De La Vega. Campuzano, sí. Y me quería matar, yo ahí me agarró un ataque así de ética, digo, no, porque justamente una de las cosas que más voy a cambiar es la música, no sé si está bien ganar el premio Sadaik, qué bueno es, y bla, 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 después me acuerdo, lo llamé a mi viejo, me agarró a decir, viste, esa regresión de buscar ese tipo de confirmación y le digo, vos sabés viejo que había ganado un premio, pero le dije que no, que era mejor que se lo den a algún director que haya trabajado con un músico, tenga la película más terminada, bla, 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 y mi viejo me dijo dos palabras que me marcaron, la verdad muy cierta, qué boludo. Y después lo confirmé cuando ganaron De La Vega y... Ah, pero renunciaste al final del premio. O sea, les dije, la verdad es una maqueta, justamente una de las cosas que más se va a afectar, que de hecho después afectó, de la película es la música, porque es un primer corte y no es una peli que se vaya a estrenar acá, tengo meses de postproducción. Si a ustedes les parece, a mí me parece mejor que se la den a un director, papapá. Daniel De La Vega, que con Necrofobia estuvo acá, también. Daniel estuvo por acá también. Vino al piso y... Verborrágico, Daniel. No, paraba. Es muy parecido a vos como habla, tengo que admitirlo. Somos bastante alma gemela. Él tiene igual un timbre de vos un poco más abajo que vos, vos estás un poquito más arriba. Puede ser. Bien, queríamos saber, Valle Viejo y Malabrigo. Sí, señor. ¿Existen, no existen? Nos sentiste un poquito de temor al decirlo, estos nombres, son como pueblos tétricos. Sí, suena como Malabrigo, suena como Ciudad Grito de los Simpsons, una cosa así. No, 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 suena que la vamos a pasar mal, Malabrigo. Malabrigo existe en Santa Fe, hay un pueblo que se llama Malabrigo. Y Valle Viejo era una grapa que se tomaba allá por... Con miel. Con miel, con ganas se tomaba allá por comienzo, fines de siglo pasado. Era, a ver, era una cosa de... muy típica del malevo, viste, del malevaje. Ya no sé cómo decir, cuando vos hablás de 1920, 1930... Sí, es el siglo pasado. Sí, es el siglo pasado. Es raro, esos son los 40 que todavía me siguen. Bien, entonces estos son pueblos que están unidos por un bosque en la película... Separados por un bosque. Separados, exacto. Básicamente es un pueblo, son dos pueblos, están separados por un bosque. Hay una... es como una gran analogía. Hay un atajo en el medio del bosque que nadie quiere tomar, que eso es típico de las leyendas de Pueblo Adentro. Yo soy nacido en Formosa. Sí. Pasa algo en un lugar, y dicen, no, ese lugar es maldito, ni el gato, nadie pasa. No va nadie, no pasa ni el tiempo. Exactamente. Y entonces, en el medio de esto, básicamente hay toda una leyenda y una mitología, y hay desapariciones también. O sea, verdaderamente está como fundamentado que hay algo en el bosque. Bien. Y el punto de partida de la película es que de ese bosque sale un personaje, que es un muchacho, bañado en sangre, catatónico, no tiene ninguna herida visible, y descubren que es el hermano de un policía que había cruzado ese bosque la noche anterior con un grupo de amigos, y que la sangre que cubre el cuerpo de él es la de los amigos. A partir de ahí hay que empezar a reconstruir qué fue lo que pasó. Que claramente todos piensan que él mató a los amigos. Es lo lógico de lo que cualquiera pensaría, digamos. Y de lo que piensa el pueblo. Por eso el hermano, más allá de que tenga una pésima relación con él, tiene como un contrarreloj que descubrir qué fue lo que pasó. Y la única manera de descubrir es meterse en ese bosque. Toda la película habla sobre el tema de enfrentar los miedos. Y una cosa que nos gustaba con Tabani era la cosa de que muchas veces en cine de terror, o vas por el slasher y es el asesino, un judonet, por ejemplo, de saber quién es el asesino, o es el asesino hasta que llega la última víctima. O sea, perdón, amo esas películas, pero digo, ya lo vimos. Entonces, un poquitito con Sebastián lo que queríamos era que a medida que este personaje... Sebastián Tabani es el otro guionista. Sí, Sebastián Tabani es el guionista, co-guionista de la película. Él es periodista y, bueno, está en el programa Derry Paluch en El Esprimidor y en su momento conducía al acomodador. Tabani también es guionista, es colega. Y contaba, cuando escribimos el guion, una de las cosas que buscábamos era que a medida que avance la investigación, el misterio vaya creciendo y no al revés, no develándose. Y fue una apuesta bastante jugada y la verdad que nos llevamos una sorpresa, ¿no? Porque al cine de terror, digamos, vamos más por el público, no tanto por las críticas, porque tarde o temprano un palo vas a ligar siempre, el cine de terror es así. Pero tuvo buenas críticas la película. Eso fue algo que me llamó la atención. Eso es algo que te sorprendió incluso a vos. No, sí, totalmente. A ver, de hecho yo sabía que la película anterior Villa fue un despelote con las críticas, tuvo muy, muy buenas críticas. Pero era otro registro y otra película. Y mucha gente me decía, no, porque con Villa tuviste buenas críticas. Digo, chicos, cada película un mundo. Sí, totalmente. Y el que va a buscar Villa en Día de los Muertos probablemente me la mate a Día de los Muertos. Son dos cosas diferentes que era un poquitito la apuesta. Claro. Y fue una sorpresa, tuvo como bastante buenas críticas. Vos, perdón, en una de las entrevistas que diste, de las tantas que diste para Día de los Muertos, hablaste de que no tenés como una marca personal o estás en constante búsqueda de esa marca personal. ¿Seguís reafirmando eso luego de tantas entrevistas o sentís que ya la tenés? Esto es medio cómodo e incómodo, medio raro. Esto lo hablaba con otro gran amigo que es Nicanor Loretti. Nicanor también lo hemos tenido aquí. Bueno, Nica en su momento me toma como referencia a Cacería para elegirlo a Palomino y yo creo que le dio el mejor personaje que le vi al negro en mi vida, que es el personaje de Diablo, que el cual se luce increíblemente. Diablo es una película que se estrenó el año pasado. Otro caso similar. Diablo se filmó al toque de Día de los Muertos. Se estrenó el año pasado, había ganado el Festival de Mar del Plata hacía dos años. Hay un tema con la distribución, es que cuesta bastante distribuir. Yo en mi caso tuve un año, además por un temita de salud y qué sé yo, que lo aproveché para trabajar mucho la imagen de la película. La película tiene muchísimo laburo de imagen. Muchos VFX, una cantidad de arte digital, pero no en las muertes, ni en el gore, ni nada por el estilo, sino en un tema atmosférico de la película, por ende, a lo largo de toda la película. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado que muchas veces nos pasa de que nos es más fácil estrenar, y esto lo digo muy orgulloso, hoy día el cine argentino en general, y el de terror ni qué hablar en particular, tiene un mercado muy concreto afuera, se está produciendo mucho y muy bueno. No voy a hablar solo de las películas, porque a mí cuando me tocó en un momento ser profesor en la NERC, tuve la cátedra de realización tres años. La NERC es la escuela de cine del Instituto de Cine. Del Instituto del INCA. Que me llamó mucho la atención. Fue una escuela donde yo ni siquiera pude entrar como alumno. Yo estudié en Avellaneda. Y tenía dos previas de la secundaria, Calavera, Nochido. En la Avellaneda es en el terciario, ¿no? En el IDAC. Y me recibí con un largo, que fue más allá del límite. Y el tema es que, bueno, cuando entro ahí como profesor, una de las cosas que decíamos con los chicos era, a ver, decime cuál fue la última muy buena película que viste que no te gustó. Y se armaba todo un cortocircuito, y no era un cortocircuito, era muy simple. Qué paradójica la pregunta. Claro, pero ni siquiera es paradójica, porque vos podés ver una peli que no te gusta y reconocer que es una buena peli. Los quería sacar de esa cosa de, si me gusta es genial, y si no me gusta es una basura. Entonces bajarlo a los chicos y decir, empecemos a ver cine. Hoy día hay una cosa que es muy concreta. El cine argentino se está produciendo mucho y muy bueno. Pero mucho, de verdad. Estamos ganando premios permanentemente en casi todos los festivales. Se están abriendo una cantidad de vías para distribuir, y distribución en cine, que muchas veces es mucho más fácil distribuir y estrenar en otros países que en el propio. Afuera que acá. Y acá el tema que está muy difícil es el de la distribución y de la exhibición. Exactamente. ¿Y qué le toca al cine de género con respecto? Porque viene un poquito más atrás, ¿no? Que el cine, digamos, más comercial, más de primer nivel, con actores de la pantalla de la televisión. Claro, vos sos un tipo que dice siempre lo que piensa. Le vas y le decís a las cadenas, che, me pasa esto. Ojalá pudiese hablar con las cadenas. Básicamente te manejás con un distribuidor y él con las cadenas. Una vez yo lo pude hacer. Lo hice con Cacería. Tuve el apoyo de la cadena Village. Cacería se estrenó, le fue muy bien. Perdón. Y una de las cosas que pasó con Cacería fue que... Al haber sido la cadena, la que ofició con exhibir y distribuir la película, fue casi una guerra. Explotaron todas las demás cadenas, como que no lo hagan, está mal. Y la verdad es que la simetría acá se da porque... Fíjense que ya ni siquiera vemos cine de Hollywood. Y esa es la realidad. Uno cree que ve cine de Hollywood. Yo viví un tiempo en Estados Unidos y hice una peli allá. Lo único que vienen son los Junkets, son las películas más grandes. Hollywood no es Rápido y Furioso 7, Los Juegos del Hambre 46. No, de hecho tiene todo un mercado under muy importante Hollywood. Uf, ni qué hablar, ni siquiera llegamos al under. Fíjate que ni siquiera llegamos a Hollywood. Las producciones de Hollywood, los mil y pico de estrenos que tienen anualmente, de esos a nosotros nos llegan 20. O que son los tanques, los más grandes, los que vienen y agarran el 90% de las salas. Claro, el 90% de las salas y el restante 10 irá. El resto, calculo, de Hollywood y en un 5% va el cine argentino, el cine europeo. En un lugar donde de verdad no hace mucho, ahí me agarra un poquito el viejazo, pero tampoco la pavada, viejo todavía no soy. No, no. Que es el hecho de La Valle. Ahora cuando venía, que aparte tres veces pasé por La Valle, cuando venía la veo oscura La Valle y digo, Dios mío, uno caminaba por La Valle y tenías una comedia picaresca italiana, un western, un policial francés. O sea, era increíble lo mucho y la variedad que teníamos para ver en Buenos Aires. Era imposible caminar por La Valle. Claro, hoy día ya es ni siquiera Hollywood. Obvio que llegan películas de Hollywood, algunas, pero hoy día son las grandes que ya están metidos, viste, con el yanket, te llevan al periodista de turno, viste, para allá, le muestran los espejitos de colores, vienen acá, le dan todas las páginas de los diarios, vienen con muchísimo dinero, mucho poder, manejan todas. Entonces, en ese esquema, obviamente, el cine argentino cuando tiene que buscar sus propias salas, y estamos hablando de un cine que produce bastante, que produce con calidad, es muy... a ver, del cine de terror, Barayet y habla, y de hecho hasta le pusieron, no sé por qué, la sigla ORAR, O-R-R-A, punto A-R, eso sería supuestamente toda la movida de cine de terror, y ya la conocen desde hace más de dos años, y doy fe, en Europa, ahora se está conociendo en Estados Unidos, en una cantidad de lugares... Perdón, para retroceder un poco, Barayet y la revista norteamericana, le puso al cine argentino, O-R-R-R, a la movida de cine argentino de terror, porque ya la reconoce desde hace un par de años, y aparte se habla mucho del cine de terror argentino, en cualquier lado, menos ahora se empieza a hablar ahora. Sí, está retomando como su lugar, el cine de terror argentino, y además lo está retomando con apuestas buenas, como, bueno, 2-11, como fue Necrofobia, y algunas otras más que también hemos entrevistado. Son personas muy traumatizadas ustedes. Me pasó, sí, bueno, Dani hizo Necrofobia, y si hay alguien que maneja las fobias es Dani, y yo con el tema de los miedos y todo, es más, una cosa muy hasta simpática en la película, hoy día yo no estaba muy bien de salud, y yo pensé que me iba, entonces está dedicada a mi hijo, y el día de hoy, pero tú, puso una dedicación y estoy vivo, o sea, me mato para justificar. Si Fron le dedicó la película al padre, bueno, el padre se... Claro, no, igual no es que arranca con una dedicatoria, está metida ahí entre los títulos del final, para Elías, cuando crezcas, encima el nombre de mi hijo, el nombre del personaje. Ah, claro, bien. No, perdón, que corte, quería que, yo quería, la pregunta que le hago a todos los directores, ¿por qué la gente tendría que ir a ver la película, digamos? O sea, vos viniste a la calle, nos fuimos, pero que estaría bueno que le dices un poco de tu film, de tu producción, de tu obra, de tu nuevo hijo. Mira, básicamente, el cine de terror te plantea, al que le gusta el cine de género, esta peli por ahí abre un poquitito más el esquema, porque por un lado fue una película que participó en muchos festivales de cine de género y en otros que no, o sea que creo que está abierta también a la gente que no es de acercarse mucho al cine de género. No va a encontrar truculencia, no es una película ni de golpes bajos ni de truculencia, más allá de que se pone fuerte al final, porque bueno, esa es la apuesta de la peli. El manejo que tiene, creo, tiene más que ver con climas, con suspenso, con ese terror tipo de los 70, y aparte porque está bueno, es muy divertido ir al cine a ver una película de terror, o sea, qué mejor que poner los miedos ahí en una pantalla y todos los demonios ahí y no afuera del cine y poder jugar con eso. Actualmente está en Gaumon y en Arte Cinema, ¿no? Ahora quedó en el Gaumon y en el Arte Cinema y empezó a moverse en el interior, estuvo en Santa Fe y ahora está en la cadena Hoyts, la tiene en Salta, en Córdoba, y la semana que viene se suman más provincias. Pero en Capital quedó solamente en el Gaumon y en el Arte Cinema. Bueno, pero ha habido algunas cadenas que han apostado en cierto punto. No, 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 sí, se pudo conseguir una distribución, no sé, hubo un mes. Nosotros íbamos a estrenar el 30 de octubre, no conseguimos salas, no estrenamos, lo mismo le pasó a Daniel. Sí, sí, exactamente. Pero Daniel fue como un poco más crudo porque él iba a estrenar. Sí, él se había sacado toda, digamos, la campaña. No, lo mismo me pasó, exactamente lo mismo. Lo que yo pude hacer anticipando con Daniel fue parar el tema de los subtes que igual salió a parar un par de cosas. Daniel por ahí tuvo una campaña un poquito más grande o con más visión, tenía segundos en televisión y todo, pero siempre el tema es más o menos el mismo. Lo mismo me pasó también en su momento con Villa. O sea, más allá de todo el tiempo que me llevó a estrenar Villa, cuando tuve la fecha no tuve salas y lo que ahí sí hicimos fue una pelea similar a la de Daniel en este sentido. A la semana siguiente volver a pedir salas no las tenía y llegó un momento que a la jefa de prensa le dije, mira, lamento mucho no poder darte un deadline, que es el estreno, para prensa, pero lo que te diría es como hace uno cuando filma, ¿no? Cuando tenés una columna en el medio y no la podés esquivar, la vestís a la columna y la utilizás. Le digo, bueno, usemos esto que está pasando y por ahí la nota de prensa es esta, que no hay salas para el cine argentino. Y me tocó en su momento el año pasado hasta hacer un diario, no me acuerdo si era Perfil, también en Tiempo Argentino, hacer notas y una página en primera persona sobre el tema de la distribución y lo que está pasando. Y este año fue un poquito lo mismo, pero con películas que tienen su nicho y encuentran sus espectadores, que son las películas de género. A mí me tocó un fin de semana largo muy duro, donde verdaderamente estaba más allá del River Boca. Porque era un fin de semana largo, ¿no? Claro, pero no, pero los fines de semana largos son buenos. En este caso se dio que la ciudad estaba como vacía, o sea, paso por el Hoyt y me dicen, mira, vino la mitad de la gente que viene generalmente, qué sé yo, y ahí es donde... ¿Hiciste un camino itinerante por las salas donde estaba? Sí, sí, siempre, siempre, siempre. Y mirá que me tocó encima estrenar, bueno, ya lo saben ustedes, me pasó de que lo tuve. A mi hijito enfermo, sin celular, sin... La verdad que fue una tormenta perfecta. Tenía todo armado para tal día y se estrena al 20, justo estaba sin vehículo, sin celular, con el enano, porque yo tenía todo armado para el 30, digamos. Ahora, esto pasa siempre. Vos cuando tenés armado una salida para tal fecha, eso implica todo, no solo la película, la copia, la publicidad, la prensa, la prensa que termina hacia esa fecha. Claro, sí, empieza antes y concluye un día antes de... Y más una película chiquita, ¿no? Una película chica, digamos. Empieza antes y además promocionando esa fecha, por eso no es tan fácil el cambio, digamos. Exacto. Mira, hoy día, a ver, son las reglas de mercado, acá tampoco me voy a poner en buenos, malos, ni nada. O sea, hay una simetría con respecto a las salas, que sí me parece feroz, que más del 90% de salas sea... Pero también a la gente con todos los medios de difusión, que son básicamente las grandes medios norteamericanos, que te digan, mirá rápido y furioso, 10. Sí, es que es el problema que tenemos donde hay una industria que está siendo muy fomentada, porque la realidad es que el cine argentino independiente está siendo muy fomentado, pero después no, digamos, no se generan leyes que obliguen a las grandes distribuidoras a dar más cupo al cine argentino. No es fácil, no es fácil porque por un lado vos tenés algo que sería oferta y demanda, pero por otro lado a mí me pasó, yo presido una asociación de directores que se llama ADC, y tenemos una mesa de entidades entre DAC, DIC, PCI y ADC, que somos las cuatro asociaciones de directores. En su momento, hablando con Benjamín Ávila y con María Victoria Menis, de hecho, María Victoria en un momento tiró algo que me pareció de una lucidez, la verdad de mucha lucidez, que fue comparar un poquitito, y ahora encima cierra todavía más, comparar este fenómeno de cine argentino. En aquel momento yo venía con Villa, había pasado por no sé cuántos festivales, habíamos ganado algunos premios, ella también, con su película, y me dice María Victoria, me dice, mirá, yo estoy con una peli que se llama María y la Araña, mirá vos, papá, nos pusimos a hablar, y me dice en un momento María Victoria, me dice, lo que está pasando, Fíjate, vos con tu peli, a mí me pasa con la mía, con una cantidad de películas, es, nos recontra conocen en el exterior, nos está haciendo hasta vos estrenaste en Brasil, yo estoy estrenando en tal lugar, o sea, y acá nos está pasando, es muy similar a lo que pasó con Corea en su momento, no sé si se acuerdan ese boom de cine coreano allá por mediados, 2005, 2006, 2004, claro, que había mucho y muy buenas propuestas, si bien se empieza a conocer... ¿El cine de terror decís? El cine en general, lo que pasa es que uno entraba por el cine de terror, que era muy potente, o el cine de género, pero después tenías, de hecho, la peli que hizo Alejandro Agresti, Lake House, La Casa del Lago, es la remake de una película coreana, que se llamaba, encima una película coreana, que se llamaba Ilmare, después, o sea, se hacía tan buen cine en Corea, y les pasaba esto, estaban produciendo mucha cantidad, con buena calidad, y no tenían espacio, entonces, ¿qué hicieron? Tuvieron leyes muy restrictivas y muy fuertes, en un comienzo, que a cinco años vista, pudieron prescindir, después ya no necesitaron tener ningún tipo de ley. La ley acomodó la usanza. Cultural, básicamente. La gente lo que pudo acercarse y ver que esto existe. A mí lo que me desespera es el cine argentino. El poco acceso que hay, la poca distribución. Mucha gente, de golpe, después la encuentra y dice, che, pero qué buena esta película, y nunca supe que se estrenó. Que hay muy buenas películas, hay muy buena oferta de películas, y no hay cómo llegar a los espectadores. Están bastante cerrados todos los canales, porque ya están establecidos y manejados por las grandes majors. Hoy día, ¿querés llegar masivamente a los espectadores? Bueno, que tu película la distribuya. Ahí Universal, Paramount, Disney, que tengas... Y ahí te aseguras. O algún multimedio. Es que vienen con las majors, muchas veces. Acá me dice mi madre, a quien le mando un saludo, que Valleviejo era la grapa que tomaban con mi abuelo. Grapa Valleviejo, no Ginebra. Perdón, tienes razón tu madre. Grapa Valleviejo, sí señor. Exactamente. La grapa Valleviejo. Entonces, de acá, hablamos de todo el problema de distribución, pero... No, está bien, es para lo que nos llevó a la entrevista. ¿Está en El Gaumón, en Arte Cinema? Ah, perdón, la película está en El Gaumón, en el Arte Cinema. ¿Horarios, recuerda? A la noche, básicamente. Para asustarse. Tiene que ver con el cine de terror. Y en el interior, empezando a moverse. Y básicamente, la propuesta es lo que tiene toda propuesta de cine en género. Yo antes de venir acá, de hecho, estuve viendo... Yo cada vez que tengo así un pequeño impas, agarro... Y bueno, con De La Vega, justamente, andamos dando vueltas con Netflix y eso. Yo veo lo que está viendo él, yo veo lo que estoy viendo yo, medio que nos copiamos. Y me puse a ver una película muy divertida, que se llamó La Casa del Bosque, creo. La Cabaña en el Bosque. La Cabaña en el Bosque. Es un chifle, porque arranque y decís, ¿para dónde va esto? Sí, es muy buena película, como de terror. Reality, una mezcla, humor negro, muy divertida. Y el cine de terror te plantea eso. Y aparte, una cosa que me pasó en su momento hablando con Salas, con el director del festival de SIDGE, es que hablábamos de lo abarcativo que se volvió el cine de terror. Ya no es solamente cuando vos decís, bueno, algo tipo Blair Witch Project, que no es ningún género que haya comenzado con Blair Witch. Empezó hace mucho con Holocausto Caníbal, de hecho. Que es donde vos decís, ves material que parece material archivo, el Fonfotage. Sí, sí, sí. Después, por otro lado, tenés el Slasher. El Slasher le dicen al asesino que persigue a la víctima. Después tenés el tema del exorcismo. Después tenés posesión. Después tenés... Y a mí en un momento me cuenta este hombre Salas. De SIDGE es el festival más prestigioso y más importante de cine de género del mundo. De cine de terror. Me dice, en un momento, me dice, una cosa llamó mucho la atención. Yo le decía, pero en SIDGE cada vez buscan películas más truculentes y más fuertes. Me dice, bueno, pero eso se rompió y abrió todavía más el espectro. Una peli me dice que son cuatro personajes sentados en un living hablando. Y créeme que es de terror y créeme que te asustás bastante. Y no pasa más que los cuatro dialogando, donde en un momento del diálogo se dan cuenta que uno de ellos es como que tiene una historia un poquitito rara y que supuestamente... Y empieza a girar la película. Estuvo relacionado en una cantidad de eventos históricos. O sea que no hay lógica con la edad que tiene el personaje. Y no se sabe si es un futuro mesías o... Es un delirio. Se empieza a romper con el veracín de la charla. Pero solamente con el recurso de la charla y cuatro tipos hablando. Claro, no es que está la sangre. No, 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 nada. Ah, bueno. Ni siquiera sale de ahí. Es interesantísimo. Ah, sí, sí. Y eso es terror también. ¿Cómo te llama la película? Un pequeño detalle. Yo siempre me acuerdo hasta del último detalle de todo. Por ahí pifio el título. De tus películas sí lo recordás. Más o menos. Bueno. Día de los Muertos, 2 del 11, ¿está bien? ¿O 2 de noviembre? 2 de noviembre o 2 del 11, que es nuestro Día de los Muertos. Perfecto. Recomendamos desde acá que vayan. Están en el Gomont y en el arte... En el artesinema en Constitución, ahí enfrente de la estación o a media cuadra. Y alrededor de las distintas provincias. Esio Massa ha pasado por... Sin su título, le agradecemos. Le pedimos disculpas por el tachero que lo trajo acá a las malas. No, porque disculpas yo por no haber podido venir la semana pasada. Y les dejo unos regalitos, unos afiches y unas... Bueno, muchísimas gracias. Lo vamos a estar sorteando entonces. Bueno, ahora vamos a ir al tema o a la tanda. A la tanda quiere ir bien. Vamos a ir a la tanda, nos sacamos unas fotos con Esio. Y venimos con Ignacio Lozada que nos va a estar comentando sobre el Festival de Mar del Plata. Sin subtítulos, tercera temporada en Etapa de Desarrollo.